Bueno, estamos bordeando el río, estamos en la zona de la bolsa. El mirador. Es que me pone aquí, que está aquí cerca ya. Sí, está cerca. Yo subí y no dobles para allá. Tienes que seguir la calle derecho y es una calle sin salida. ¡Tan buenas! Bueno, a ver. ¿Quieres campo otra vez o carretera? Campo otra vez, campo otra vez. Me gusta hacer esos raros de aquí. Pero es esta la panadería y está cerrada. ¿Cuál hijo? No me veo, ¿no? Está aquí a la derecha. ¡Uh! Aquí lo abren, dice. No veo. Ya tenían pizza ellos, pero ayer no abrían la tarde, sí. Podemos venir a comprar acá la pizza. ¿Y sabes que hay otra panadería, Pablo? Vamos a ir a la otra entonces. Bueno, segunda panadería, a ver si tenemos suerte. Y esta está abierta como no está abierta. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí sí que tenemos, sí que tenemos. ¿Llevas dinero o cojo? Yo llevo. Hola, buenos días. Qué rico huele. Quiero 200 de ese y 200 del de hojaldre. Es que eres un bicho perdido. Vale, tú feras. Dice, es que no entiende lo que coge. Madre mía, es la que vamos a ayudar aquí. Sí, a ver, he cogido 12 de este. Me hemos llevado toda la panadería. La suegra no sabe pedir café. ¿Puedo poner leche si quiero? ¿Sabes o no? Sí. ¿Ya? Sí. Bien. Muchas gracias. A ver, ¿puedes, Karina, ayudarme? Coge eso. Espérate, coge, que me falta otra. Bueno, no lo hemos llevado todo. A ver, espérate. Déjame. Yo te digo una cosa. Yo me iba comiendo ya siete. Acabamos de salir una de las panaderías de aquí, de la bolsa, y vamos a llevar el desayuno. Pero antes tenemos que pasar a coger la bebida. La bebida, ¿no? Pero sí hay café y eso sí. Café, mate cocido. Todo esto es la bolsa. La bolsa se le llama la bolsa porque hay un río que rodea el pueblo haciendo una bolsa. ¡Ah, no lo sabía! No lo sabía, ¿eh? Me lo estudié ayer. Y bueno, ¿serio? ¿Serio? ¿Qué es así? Entonces, todo lo que está alrededor de ese río son balnearios. Y es lo que estamos pasando ahora. Claro, pero por eso yo quiero una casa que vea ahí. Este es otro que está ahí. Me encantan los parques. Otro no, ¿cómo es ese? En las casas, ¿viste? Yo te lo que quiero, yo te doy otro. ¡Mira el río Logan a la derecha! ¡Oh, oh, oh! ¡El agua! ¡Nadar! Bueno, nos encontramos en la feria de artesanía de Villa de la Bolsa, como acaban de decir. Llevan diez años y creo que es el primer año después de pandemia que pueden abrir y celebrarlo. Y estamos acá paseando. Hay música. Está bueno porque es un pueblo y de vez en cuando está bueno venir a ver estas cosas auténticas del país, de la cultura. Así que vamos a ver que pueblo compre unos saumerios y no sé qué más vamos a comprar. Lo bonito de estos sitios es este ambiente que hay. Ahora deciros que es verano y entonces por eso hay tanto ambiente de mercaditos y bueno, le llaman feria de artesanía. Hemos comprado 24 empanadas, una pizza y unas empanadas dulces, es decir, tenemos bastante comida para los diez que somos. Y es lo bonito de venir a estos mercados que puedes comprar productos muy caseros, gente que monta sus kioscos y al final hace pues las empanadas y las pizzas ellos mismos. Estamos terminando, vamos a coger seguramente un poco de helado aquí en esta ladería y nos vamos a parar a cazar. No, porque quería pisar el freno y... Tío, vamos, tío, vamos. Falta todavía. Vamos, por favor. Yo, a ver, yo, mira, yo este nivel de vida yo así no lo puedo llevar aquí, ¿vale? Mira, mira, me acaba de tirar todo el agua ahí. Se le cayó a mí el cosete. Mira todo el agua ahí. Bueno, estamos que nos vamos y Sele, ¿qué quiere? ¿Venir aquí con la niña? Ella pobrecita. Bueno, llevamos tres horas intentando organizar a toda la familia, ¿vale? Aquí, allí somos tres coches para ir al río y en principio íbamos a ir al río. Es que sí, es que no lo entiendo porque en principio íbamos a ir al río por la mañana para después volver a comer a la casa una pasta al horno que iba a hacer la suegra. Pero resulta que ahora se han cambiado los planes y al final nos vamos a quedar en el río, compraremos unas empanadas, más lo que hemos llevado de los restos de los otros días y al final nos quedaremos ya todo el día en el río porque seguramente será el mejor plan del día. Aunque hace mucho calor. Sí, hace calor. ¿Te cortas cuando hablas? No, no me corto, no me corto, pero son muy lentos. ¿Quién te ve, quién te viene? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Es mi sobrina, no soy madre, gracias a Dios. Eso solo. Está haciendo una terapia de... ¿Qué? Tú sígueme. Tú sígueme al canario. El canario manda. Seguir al guía español. El guía español manda. Bueno, ya estamos todos instalados familiarmente. Fijaros cómo es el ambiente aquí en los ríos de Córdoba. Es como una playa. Es que esto es como una playa. Y el español con los mates y los verdaderos cordobeses por ahí. Sin mates, sin nada. La suegra ahí que parece que está en la playa. Aquí la Checho haciéndose el pose de Instagram. Aquí los vecinos. Este es el plan de los ríos de Córdoba. Estamos pasando el día en el río. Algunas juegan con pistolitas, otras toma del sol. Otros grandotes juegan ahí. Y ahora nos vamos a dar un baño, segundo baño del año del río. ¡Uy, mira! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Esto no es uno de serio! ¡Esto no es uno de serio, eh! ¡Cómala, pómala! ¡Qué agresividad en el río! Fijaros en esta zona que estoy metido, es como que se ha metido la vegetación dentro de lo que viene siendo el río. El agua en esta zona es curioso, está más caliente que donde le está dando el sol. El agua en esta zona es curioso, está más caliente que donde le está dando el sol, está más caliente que donde le está dando el sol. Buenos días familia, nos vamos ya de este sitio y al final no habíamos enseñado nuestra habitación, pero... Está extendida ahora. Está perfecta. Esta ha sido nuestra habitación durante estos días aquí, con estas vistas tan maravillosas, de las cuales veíamos aquí el amanecer, porque el sol salía por aquí. Y bueno, luego en su cama, nuestra cama, está un poco desorganizado porque ya no estamos preparando para irnos. Aquí tenemos todo el equipo, estamos cargando, ¿vale? Maletas. Y bueno, esta ha sido nuestra habitación tan bonita durante estos días, tan iluminada, con estos techos tan maravillosos que tenemos aquí, muy de campo, y unas plantas aquí un poco tropicales. La verdad que esto no va con el sitio, pero bueno. Al final con el verde, con el verde de la sábana y esto va muy bien. Y bueno, la silla que me la han traído de aquí, del palacio de María Castaña de aquí, de Argentina, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una ventana que podemos salir por aquí y vemos ahí a la gente. ¡Hola! Bueno, ya estamos preparados tristemente, dejamos esta villa, en Villa Los Áromos. Así que vamos a ir ahora en plan comer, ¿no? Comer y después río y después... Lo quiero beber. Espérate, espérate. Dígame usted. ¿Les entra o la dejamos? Eh... Pero si es agua. Lo bonito de estas carreteras es, por ejemplo, que te encuentras un camión y tienes que ir aquí a 20 por hora, pero lo bueno es que vamos aprovechando, viendo esto. Puedes comprar melones, puedes comprar salami y vamos a un sitio que no sé dónde es. ¿Dónde es? Eh... El lago. Vamos al parador del lago, ¿no era? Sí. A comer. Mira sandías, te olvidaste también. Ah, sandías. Pelones, sandías. Tengo el camión delante. Qué bueno donde vamos a comer. Ya hemos estado aquí y volvemos a repetir, pero es que las pistas son impresionantes. Este es este lugar. A ver, ¿verdad? Bueno, hemos venido a comer a La Ponderosa, un sitio aquí en el dique de Los Molinos, para... a ver, el que sea de aquí de Argentina puede venir y el que no sea de Argentina también puede venir, pero es un sitio que está bastante guay porque son las vistas al lago, al dique de Los Molinos, un pantano bastante grande. Y es súper bonito, la verdad. Y hoy vamos a comer aquí. No sabemos qué vamos a comer porque en nuestro viaje anterior, es decir, varias veces hemos venido, siempre que hemos venido, ha estado siempre muy lleno porque hemos venido un fin de semana y esta vez queríamos probar comer aquí. Las vistas son espectaculares de este sitio. El dique está lleno, es decir, está lleno de agua y a ver qué no, para comer aquí porque se respira un ambiente muy natural en esta zona. Para grabarlo, ¿vale? Son las dos para nosotros. ¿Cómo? Son las dos para nosotros. Una para ustedes, para ellos para dos y la otra va para aquel lado. ¡Oh, my gosh, mi cabrito, qué hermoso! Aquí comen siete, no he hecho. Madre mía, yo tengo miedo de ver el pollo que me he pedido yo, viendo... Mi nutricionista me va a desheredar de la empresa. Esa es... Lo mejor, lo mejor. Qué bonito, eh. Por favor. Aquí las medias, como habéis visto, no son normales. Yo me he pedido... Voy a la brasa, que me gusta mucho, en contramurlo. Me han salido una morcillita porque tengo que comer un poquito de morcilla. Y mi ensalada mixta con huevo que está muy bien. Pero fijaros qué cantidad... Mirad mi mano, eh. Esto es para compartir. No es para dos. La Eugé se me muere. Y me da hamburguesa. Continuamos con la ruta hacia un destino desconocido. ¿Dónde me vas a llevar a tomar algo ahora? Arranco el coche. ¿Dónde me vas a llevar? No un chocolado Pнутs muçons. Asnoscancia Crepe Paso Coche Pl leave C Una Pl tentang En San Crepe En fund A ver si me voy a poner atalante Para el canal, familia, aquí estamos, viajando, familia Bueno, yo soy la suegra La suegra más hermosa del mundo Pero si te conocen la gente ¿Cómo apago? Dale ahí fuerte Gracias